Bienvenidos a nuestra aula virtual. Les habla el profesor Ismael González. El tema a tratar hoy es la parte práctica del lanzamiento inclinado, en el cual vamos a trabajar con dos ejercicios. El primer ejercicio nos dice, se efectúa un disparo con un ángulo de elevación de 60 grados y la bala lleva una rapidez de 200 metros sobre segundo. Vamos a calcular el alcance, letra B, altura máxima que alcanza y letra C, el tiempo de vuelo. Ahí tenemos un gráfico representativo que nos ayuda a ilustrarnos un poco en el movimiento. Cabe destacar que para cada uno de estos ejercicios debemos conseguir el valor real de la velocidad inicial en cada uno de los ejes de coordenada, es decir, la velocidad inicial para Y y la velocidad inicial para X. Comenzando entonces a trabajar, vamos a buscar la velocidad inicial en X. Nos dice que la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial, que es la que nos dieron previamente, por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Nos dicen que son 200 metros sobre segundo por el ángulo o coseno de 60 grados. El coseno es de 60 grados y aquí, posteriormente, la parte superior derecha sabemos que es 0.5. Sería 200 por 0.5 igual a 100 metros sobre segundo. Ese sería nuestro valor para la velocidad inicial en X. Ahora vamos con la velocidad inicial en Y. Este va a ser igual a la velocidad inicial por seno del ángulo. Entonces, la velocidad inicial son 200 metros, el seno del ángulo está en la parte superior izquierda, son 0.866. Al multiplicarlos, esto nos daría un valor de 173,2 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora sí podemos proceder a calcular los datos. El primero que nos mandan o nos piden es el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo es igual a 2 por la velocidad inicial en Y. ¿Por qué en Y? Porque estamos hablando del movimiento vertical entre la gravedad. Entonces, sería 2 por 173,2 metros sobre segundos, que fue lo que calculamos anteriormente, entre 10. Al multiplicar la parte superior y dividirlo entre 10, eso nos da un resultado de 34,64 segundos. Tomando en cuenta que debemos eliminar todas las unidades que ya estamos trabajando. Ahora vamos con el otro. El otro cálculo es del alcance. El alcance va a ser igual a la velocidad inicial en X. ¿Por qué en X? Porque estamos hablando de nivel horizontal por el tiempo de vuelo. La velocidad inicial en X son 100 metros sobre segundos por el tiempo de vuelo, que son 34,64 segundos. Al multiplicarlo, esto nos va a dar 3,464. Ya tenemos resuelto nuestro segundo cálculo. Ahora vamos con la tercera incógnita. El cálculo de la altura máxima. La altura máxima, como estamos hablando de vertical, vamos a trabajar con la velocidad inicial en Y. Entonces dice, altura máxima igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado entre 2 por la gravedad. Entonces, la velocidad inicial, ya sabemos que en Y vale 173,2 metros sobre segundos. Lo colocamos entre paréntesis, entre 2 por la gravedad, que vamos a trabajar con 10 metros sobre segundos. Al resolver todo esto, nos va a dar 1,499,91 metros. Ya tenemos listas nuestras tres incógnitas. Ahora vamos a trabajar con el segundo ejercicio que nos dice. Se lanza una pelota de golf que alcanza una altura máxima de 20 metros y un alcance de 120 metros en un tiempo de vuelo de 5 segundos. Calcular velocidad de lanzamiento, es decir, la velocidad inicial y el ángulo de elevación. Como les comenté anteriormente, para resolver todo este tipo de ejercicio, debemos calcular cuánto vale la velocidad inicial en X y cuánto vale la velocidad inicial en Y. En este caso, no vamos a trabajar con las fórmulas anteriores, sino que vamos a hacer unos simples despejes. En la altura máxima, vamos a despejar la velocidad inicial en Y, que es la primera que tenemos representada aquí en la diapositiva. Entonces, el 2 por la gravedad, que está en la parte inferior, dividiendo, van a pasar a multiplicar. Y acá, como la incógnita nos queda al cuadrado, todo va dentro de una raíz. Entonces, sustituimos los valores. Velocidad inicial en Y es igual a 2 por 10 metros sobre segundo, que es la gravedad, por 20 metros. Al resolver todo esto, nos queda que 2 por 10 son 20, por 2 serían 400. Y al sacar la raíz de 400, serían 20 metros sobre segundos. Ahora vamos a calcular el alcance. Para el cálculo del alcance, vamos a proceder con otro despeje. Entonces, el alcance es igual a la velocidad inicial por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo que está multiplicando va a pasar a dividir, por eso es que está en la parte de abajo. Ya sabemos que el alcance son 120 metros. Lo dividimos entre 5 segundos y eso nos da 24. ¿24 qué? 24 metros sobre segundos. Ahora, con estos dos datos, lo vamos a introducir para calcular el valor de nuestra velocidad inicial, que va a ser igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial en X al cuadrado, más velocidad inicial en Y al cuadrado. Se sustituimos, nos queda 24 metros sobre segundos al cuadrado y la de Y que serían 20 metros sobre segundos al cuadrado. Al resolver la incógnita que está interna, es decir, los dos cuadrados y luego sumarnos, ellos nos van a dar un resultado de 31,24. Ahora vamos a calcular el ángulo de elevación, es el ángulo con que se disparó. Entonces, este también va a ser otro despeje que se realiza de la velocidad inicial en Y. Entonces, la velocidad inicial o el seno del ángulo va a ser igual a la velocidad inicial en Y entre la velocidad inicial. La velocidad inicial en Y, ya sabemos con el cálculo anterior, que son 20 metros sobre segundos y lo vamos a dividir entre 31,24 metros sobre segundos. Eso nos va a dar un valor de 0,640. Ese valor que nos están dando allí todavía no es el valor del ángulo. Eso lo podemos calcular con las tablas de las funciones trigonométricas o de un punto de vista más sencillo con la calculadora. ¿Cómo vamos? Vamos a la parte superior izquierda. Está el shift. Ese shift es la inversa. Presionamos shift. Luego presionamos seno y nos deja decir seno a la menos 1, es decir, seno a la inversa. Allí vamos a colocar 0,640. Le damos a la tecla de resultado o el de igual y si nos daría el valor real del ángulo, que en este caso son 39,5 o 39 grados puntuales. Este ha sido toda nuestra clase. Les habló el profesor Ismael González.